Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema sensacional. Ahora, ¿cómo hacer para que florezca una orquídea o cómo buscar tener una muy buena floración en una orquídea? Porque hay un mito que es que cuando nos regalan una planta nunca vuelve a florecer. Entonces les quiero dar los tips importantes, lo que tenemos que tener en cuenta para que tu orquídea, tu catleya, se florezca. Bueno, primero que todo es tener el hábitat, el lugar ideal para que estas orquídeas florezcan naturalmente y florezcan bien. Yo tengo un video que les voy a pasar, puede que no esté muy bien editado, etcétera, porque es hecho con un celular. Pero vale la pena que ustedes vean en algún lugar de Colombia, en algún lugar de La Mancha, en algún lugar de Colombia, cómo florecen las catleyas trianas en su hábitat natural. O sea, sin hacerles nada de donde son originales. ¿Por qué florecen bien ahí? Pues porque es su hábitat natural. Entonces, primero que todo, antes de tener el hábitat ideal para las catleyas, conociendo los padres que tienen cada una de ellas. Por ejemplo, en los híbridos, que vamos a hablar de híbridos, yo lo que más tengo en Alma del Bosque son híbridos de catleyas. Los híbridos ideales para las plantas, las catleyas de tierra más fría, es que tengan un poquito de raza de catleya Mendeley, ya que la Mendeley es una de las catleyas que aguanta más frío. Entonces, eso es importante. Para empezar, las personas que viven en lugares, en el trópico, vamos a hablar del trópico, que viven en lugares entre los 800 metros, 700 metros, 800, hasta los 1.700 metros, es un lugar ideal para la gran mayoría de las catleyas. Yo vi, incito, catleya violácea en los llanos orientales colombianos, que son entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar, donde allá se desarrollan naturalmente. Entonces, cada especie tiene sus requerimientos de hábitat. Pero casi siempre las catleyas híbridas se han trabajado mucho y se han hibridado mucho, unas con otras, unas con otras, donde hay raza de todo tipo de especies, donde están involucradas las violáceas, donde están involucradas las lelias, las rincolelias, las sofronitis, muchos, muchos tipos de plantas. Las dobianas, que son las que nos dan un labelo fantástico, las lelias, que nos dan estas formas estrelladas, las rincolelias, que nos dan los labelos grandes y fimbriados. Entonces, hay una cantidad de especies involucradas en los híbridos. Pero, por regla general, lo ideal es que uno viva entre los 700 y 1700, 1800 metros, y ese hábitat es ideal para las catleyas híbridas de las cuales estamos hablando. Entonces, primero, eso. Segundo, una catleya, primero, tiene un crecimiento simpodial, como lo ven aquí, que se va desarrollando como caminando para afuera. Mira, mirenlo acá, mirenlo más pequeño, que se sembró esta hojita pequeñita, creció esta, después este, después este, y va creciendo esto. Nunca me ha florecido esta planta, porque está muy pequeña. O sea, que son plantas que se demoran desde semilla, o desde meristemo laboratorio, a su floración, más o menos unos cinco años. Si vemos que esta planta crece una vez al año, pues es una planta que tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco años, y todavía no ha empezado a florecer. Aquí vemos una más precoz, su primera floración de su vida. Se las presento, es la primera floración de la vida, donde salió así del laboratorio, un año, dos años, tres años, cuatro años, y al quinto año tenemos la primera flor. Entonces, la segunda causa de que, porque no me florece una orquídea, una catleya, puede ser porque de pronto te falta tiempo para que crezca la planta. Segundo tip. Tercero, tercer tip. Miremos que estas plantas son simpodiales. O sea, aquí empezó la planta y ha ido creciendo poco a poco, y ya se partió el crecimiento en dos crecimientos. Uno hacia este lado, y otro hacia este lado, y miremos que el último brote viene con flor. Las catleyas no florecen nunca más donde ya florecieron. Ejemplo, aquí ya había florecido. Esta ya floreció. El año pasado creció, este crecimiento aquí floreció. Hoy, este año, me está floreciendo en este crecimiento. Apenas acabe esta flor, la corto, y tengo que esperar que haya un nuevo brote para que me vuelva a crecer y florezca. Entonces, ¿por qué no me florece una catleya? Es porque de pronto te faltan nutrientes para que vuelva a brotar y florecer. ¿Listo? Es ese el cuarto tip que te quiero decir. ¿Listo? Muy bien. Y otra, 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 otra causa. ¿Por qué no me florece una catleya? Aquí saqué, me fui a buscar en todas partes de mi cultivo. Y hay unos híbridos. Este es un híbrido. Joan Gou Chafín por Chunea. No sé qué es eso. Donde esto tiene un año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis años y todavía no hay una sola, no ha nacido una sola espata. Nada, ni una, ni una, puede haber híbridos que se hagan en laboratorio, que no florezcan, que son ciegos todos, que no florece ninguna. Por decir algo, aquí yo tenía otra planta, veanla, aquí la vemos, donde todos, uy, todos los crecimientos están absolutamente ciegos. Nunca ha florecido, nunca me ha florecido esta planta. Y esta planta, Potinara Chiffon Beauty Sun, número ocho, no me ha florecido. Entonces, hay dos cosas que pueden pasar. Uno, que no la tengo en el hábitat ideal, y tengo que averiguar sus padres. O el dos, por lo que les acabo de decir, hay unos híbridos que se hacen, que de pronto son estériles. O sea, nunca florecen. Entonces, esta planta, y aquí me viene creciendo nuevos brotes, está feliz, estas raíces están impecables, está feliz la planta, está de buen color, hoja ancha, donde uno presume que va a ser una flor espectacular. Pero no me ha florecido. Entonces, eso es, o la tengo que cambiar de hábitat, y me la tengo que llevar a un lugar diferente en el que yo tengo, entonces me la puedo llevar de pronto para la guajira. Que es un lugar donde hay más temperatura y ponerla ya a ver si le induzco o hago que me rompa esa latencia, esa falta de floración y tener una nueva flor. Entonces, puede ser estériles o que estén en un lugar equivocado y la tenga que cambiar de lugar para que me florezca. Esas son otras dos causas por las cuales no me ha florecido, y para hacerla florecer, la tengo que llevar a ese lugar más caliente, a ver si despierta y me hace florecer bien. Ahora, otro de los tips importantes para hacer florecer una orquídea, ah, una cosa que se me olvidaba, es, ya les dije, ya les dije que aquí ya floreció, ¿cierto? Entonces, aquí viene, para que me vuelva a florecer la próxima floración, tengo que esperar que tenga un nuevo brote. Ojo que si no tengo nuevos brotes como estos, nunca me va a volver a florecer. Entonces, tengo que estimular a que tenga nuevos brotes. Puede ser muy interesante que en el momento que yo tenga este nuevo brote, puede ser interesante ponerle un poquito de osmocote, vamos a ponerle, vamos, ya vengo, esperen un segundito. Aquí tengo estos osmocotes, yo el osmocote es un abono de lenta liberación, entonces, que lo tengo siempre cerrado, entonces podemos echarle, vamos a limpiar bien la cuchara para que no haya humedad dentro del pote, le echamos este poquito de osmocote, y se lo vamos a poner debajo del sustrato, por los bordes de este nuevo brote, que es donde vamos a tener las nuevas raíces. Y volvemos a tapar, sacudimos un poquito para que los osmocotes se entierren, porque no me gusta que los osmocotes queden observándose en la superficie, para que no me vaya a quemar los nuevos brotes. Entonces, puede ser una buena técnica echar los osmocote cuando tengamos un nuevo brote de estas catelechas, porque así, cuando tengamos este brote creciendo, vamos a estimular para que nos induzca un brote más grande que el anterior, y así nos florezca. Uno de los tips importantes cuando vamos a comprar una cateleya, primero, que esté florecida, para que no nos pase lo que nos está pasando aquí, de tener dudas, de que si esta planta algún día me va a florecer. ¿Y cómo sé yo que me va, que ha florecido? Acerquémonos. Primero, si tiene flor cuando lo compraste, ya estamos tranquilos. Si no, que veamos que los últimos crecimientos hayan tenido, esta es la vara de floración anterior cortada. Quiere decir que la planta ya había florecido. ¿Listo? Eso es muy importante eso. ¿Listo? Ahora, cuando las tenemos en nuestra casa, otro factor bien importante es las distancias de siembra entre una planta y otra. Si yo tengo esta planta y esta, esta debe ser la distancia de siembra de una planta a la otra. ¿Por qué? Porque si yo la junto más para que me quepan más plantas en la cama, ¿qué pasa? Yo necesito, como les dije, yo necesito que haya brote nuevo. Es decir, yo la tengo tapada, aquí no me va a llegar la luz. La luz que yo necesito que me llegue es en este lugar para que me induzca la nueva brotación y así venga la nueva floración. Entonces, distancias de siembra de una planta a la otra que sea mínimo de esta luz. Si la cerramos más, corremos el riesgo de que no nos florezca. Muy bien. Otro factor importante para que tengamos en cuenta al tener una buena floración es las plantas las debemos ubicar de esta manera. Quiero que sepan que el sol nace en esta dirección, va al mediodía y al final duerme en esta dirección. Todas mis plantas están mirando hacia el poniente. Todas mis plantas están mirando hacia el poniente. ¿Para qué? ¿Por qué hacia el poniente? Es donde hay mejor calidad de luz para que mis brotes, el último brote, sea el más grande, el más fértil, para que tenga mejores calidades de flores, meduren más, tenga un mejor color y una mejor calidad de planta. Entonces, todas mis plantas las debo poner mirando el poniente. Y a esta distancia, una de otras, todas mirando el poniente. ¿Listo? Ese es otro tip importante para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, otro tip importante para que tengamos una buena floración es cuando tenemos esta planta que ya botó la espata y que ya vienen sus cuatro flores, es el momento ideal de embararla. ¿Por qué la quiero embarar? Para que la planta que me florece una vez al año me florezca perfecta y no con las hojas, las flores caídas y mal presentadas. Entonces, vamos a tutorar este brote. Ojo, venga Lina, Isa, para que lo presentemos bien. Vamos a tutorar bien este brote. Entonces, vamos a enterrar el alambre. Bien enterrado. Y vamos a amarrar con estos alambritos. Vamos a amarrar con estos alambritos. Como esos alambres que utilizan para amarrar el pan. Entonces, vamos a amarrar aquí. Pero esto no nos alcanzó. Le faltó un pedacito para que fuera más grande. Vamos a buscar uno más grandecito. Y lo vamos a amarrar acá. Ya no se puede amarrar bien para que no se vaya a mover. Ya está amarrado. Y vamos a desviar un poquito la vara. Vamos a amarrarla aquí. Con este otro pedacito. En la base, en la base del crecimiento de donde están naciendo las flores. Ya están. Aquí está amarrada. Y así voy a garantizar que la flor, las flores, se me van a presentar perfectamente en la inflorescencia. Yo, a mí no me gusta quitarle esta vara adicional. Les voy a decir por qué. Porque si en algún momento voy a transportar esta planta para mi casa, o para donde un amigo, o para una exposición, yo poder tener un alambre más largo y poder poner la bolsa que el tope sea arriba y no en las flores. Para que la bolsa me llegue bien y no me vaya a dañar la calidad y formación de esta planta. ¿Listo? Entonces, esto es garantizar una buena presentación de la planta para que la exhibamos, ya que tenemos una sola oportunidad de exhibir esas flores una vez al año. Bueno, esos son los tips, amigos, que les quería enseñar. Ah, bueno, hay otra cosa importante. Ya que, entonces, ya quedó claro eso. Ahora vamos a mostrar una cosita en esta planta. Bueno, las flores, las flores, hay un honguito que mancha las flores, es un hongo que se llama botritis. Entonces, para evitar el hongo botritis, debemos tener estas plantas en un lugar bien aireado, con muy buen movimiento de aire, que sean techos altos, para que haya buen movimiento de aire y no se nos instale el hongo botritis, que es de pura humedad. Entonces, buenas distancias, bien aireado, remojar únicamente en las mañanas. Nunca remojemos las flores, remojemos únicamente las raíces, el sustrato, para que así vamos a garantizar que sus flores estén bien presentadas y duren bastante y les vaya súper bien. Espero que hayas aprendido cómo hacer de que tu catleya te florezca. Y que sepas cómo lograr una excelente floración de tus plantas. Haremos más videos de este tipo, de muchas especies de tu interés. Si te gustó este video, compártelo, dale like, dile a tus amigos que Alma del Bosque es el lugar donde te enseñan todos los secretos para que tus plantas sean absolutamente felices y tengan unas floraciones excepcionales. Que estés muy bien.